Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un celular marca Samsung El modelo es el S8 Plus, para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado Para hacerlo también tengan en cuenta que toda su información se va a perder o a borrar Bueno, vamos a comenzar Vamos a presionar primero sin soltar el botón de subir volumen Enseguida vamos a presionar el botón de candadito, el cual se encuentra en la parte de abajo, sin soltar también Y por último presionamos el botón de encendido, sin soltar Cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones Soltamos los botones Y va a aparecer este pequeño robot procesando Aquí es cuestión de esperar un momento, para que aparezca el menú oculto Listo gente, con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y tocamos el botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido Listo, ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido Ahora bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido Listo gente, ya hemos terminado Aquí solo podemos reiniciar nuestro celular oprimiendo el botón de encendido O bien apagando nuestro dispositivo, seleccionando la palabra Power Off En mi caso yo lo voy a apagar y toco el botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias!